Sí, nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que el sistema eléctrico venezolano es vulnerable, es frágil e inestable y que venían nuevas fallas, apagones y averías. Lo que el periódico colombiano informa en días pasados sobre la inminencia de un apagón no es más que un reconocimiento a la crisis que hoy le ocupa el sistema eléctrico venezolano. Efectivamente, nada más que hay un autotransformador trabajando, el otro está en reparación y el otro no se conoce su destino. Ese autotransformador está sobrecargado, ese autotransformador está siendo sobreexplotado, en cualquier momento puede explotar. No nos olvidemos que desde que hace máquinas 2 sale la línea 765, que es la espina dorsal del sistema eléctrico venezolano. En cualquier momento esto va a colapsar, yo creo que vienen nuevas fallas, más averías y nuevos apagones. En el caso de que vengan nuevos apagones, ¿cuánto tiempo Venezuela podría estar sin luz? Además, pues ya hemos vivido 4 apagones en el último mes y se ha tardado por lo menos 72 horas en ser restablecido el sistema eléctrico. Todavía no hemos salido de la falla del 7 de marzo. Esa fue una falla que se presentó en la línea 765. De presentarse una nueva avería de esa magnitud sería temerario decir qué tiempo va a durar. Solo sabemos que va a ser una avería muy severa.